muy buenas a todos hoy vamos a probar un nuevo juego de android llamado iron commander nada más empezamos aquí la tipina esta contándonos hola comandante soy tu nueva guía vale vamos a tirar para adelante y vamos haciendo lo que nos mandan tenemos una ciudad como estamos viendo y bueno hay que ir mejorando lo mismo estamos misión vamos venga por el momento vamos haciendo lo que nos va indicando tampoco nos deja físico nada más un es una alianza podemos elegir vamos a elegir la primera tampoco es que haya muchas bueno aquí hay una llantera cien de cien lópez dominación tal vamos a la que nos aparece de primero completamos unas cuantas cosas dan bastantes cosillas vamos a ver misiones tenemos aquí está completada podemos reclamar firmamos pero vamos a reclamar todo lo que nos deja como vemos tenemos vip 1 también vamos para atrás atrás tenemos algo en el mail vamos a ver noticias vale ramos indican que hemos entrado en la alianza vamos a ir a la alianza alianza ayuda vamos a ayudar por aquí suceso bien perfecto y tenemos el chat mundo de la alianza bloqueados vale vamos a ver que más que más que más que más que más vamos a ver qué es esto yo recibe a misterius keep cogemos con el chat en dos minutos podemos recoger aquí otro y vamos a ver esto sería ya con oro cosa con el sí con dinero real aquí podemos recoger la recompensa diaria y tenemos una free lotería vamos a ver qué nos dan 2.250 de madera 2.250 de madera pues seguimos que tal yance podemos echar aquí otra vez otra mano venga fuera y nos dice que construyamos una war factory vamos allá construimos vamos a ver si nos deja darle para adelante sí sí correcto y ahora tenemos creado factor y continuamos y creamos aquí un tanquecito producimos vamos por la casa continuamos vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos a crear construimos un oliguel vale vamos a construir también un oliguel y venga y venga seguimos nosotros tiene una década el minicó minson y plant seguir espirada y seguimos Vamos a ver, tenemos aquí un mail Player has become a member of your alliance Vale Tenemos un nuevo miembro en la alianza Vamos a echar un cablecito Misiones, tenemos aquí completadas Vamos a ver las habilidades, tenemos dos puntos Bueno, todo por ataque Incrementa el ataque de las tropas Si podemos más dos Es un ataque básico y muy importante Aumentar el daño de las tropas Vamos a ver, podemos reclamar aquí ahora también 50 de oro, bien Pasaditos con el chat Alianza, venga, vamos otra vez Construcción, free, venga, acaba ya Voy la científica no sé qué Y construimos Y vamos Continuamos Tropas Scoot Resort Resort Continuamos Vamos a reclamar por aquí Bien Vemos, vemos, vamos a ver Aquí nos van a construir muy la villa Vamos a ver por aquí, villa, construir Y, help Vamos a ver, tenemos dos más completadas El, help Vamos a ver qué nos dice ahora que construyamos Un manager center, no sé qué, cuáles es eso Y Resort 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 Vamos a ver qué más Radar station Bueno, está ocupado así que vamos a ver si lo ponemos aquí Un radar station de esos, aquí no me dejan ponerlo Simulis subgrade Que no Subgrade Si, venga Seguimos completando así por aquí Venga, para atrás Completamos misiones Llamamos Llamamos Venga Tenemos algo en el mail Noticia Otro jugador se nos ha unido a la alianza Confirmamos Volvemos para atrás Y bueno, vamos a ver En el centro de comando podemos mejorar el de nivel 3 ¿Cuál uno de dos? Uy, vamos a ver Radar Radar Podemos reclamar también por aquí Dejamos esto Sí Vamos a ver qué más Tenemos aquí bastante terreno para construir todo por aquí por fuera Vamos a ir mejorando La muralla Vamos por aquí Venga Vamos mejorando Grade Villature Level 2 Crade Speed Up 3 minutos Vamos a usar uno de estos Y Bien, ya lo podemos mejorar Y Venga Ahí lo tenemos Grade Saumil Saumil Lo mejoramos Lo mejoramos Venga Y venga Siguiente Lleganza Vamos a evitar por aquí Y vamos a ver Otra sexta Por aquí Y lo mejoramos también Como quiera Durgrada Por el momento Solamente nos está mandando Mejorar la ciudad O no probamos ningún ataque Bueno, vamos a seguir por el momento Mientras nos irá Que sigamos por aquí Seguimos mejorando todo Bien, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos mejorar Las trapas Scooting Falta 50 segundos Tenemos 3 frames Inbox Noticias Confirmamos 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 Por aquí Vamos a reclamar Por aquí Y tropas Scoot Venga Que busque Y ahora Tiene hora Para buscar El Scoot De nivel 2 Tiene para ahorrar Bueno Vamos a ir reclamando Reclamamos Tras Perfecto Vamos por aquí Y vamos a ver Que nos van a hacer Ahora Esto Fortificaciones Fortificaciones Que nos veremos Esto Search Speed up Vamos a ver 15 minutos Vamos a usar Uno de estos Tenemos 3 10 minutos Uno de estos Y Vamos a Aspiramos Uno de estos Ah Bueno, pues vamos a usar Uno de estos Venga Skill point Skill point 6 Vamos a poner Esto al tope Perfecto Skill commander No tiene nada de equipamiento Aún por el momento Vamos a ver Que más tenemos aquí en comida Pues nada No me deja mucho más Para seleccionar Ahora podría ir para abajo Construcciones Search Yo quiero este de aquí Que aumenta la producción De tropas Vale Y vamos para atrás Fortificaciones Otra vez Computada Y vamos a ver Tropas Fortificaciones Vamos a ver O sea Venga Busca A ver Que me van a hacer La petalga A esta hora Fortificaciones Si Se está haciendo Speed up Son 9 minutos Vamos a usar Uno de 10 Y pues Completado Venimos para atrás Y bueno Economics Instrucciones PGA Venga Que busque hay ahora Vamos a ver La petalga Que nos van a hacer Ahora Mejoramos esto Mejoramos Lo vamos también Por aquí Venga Que más A ver Con los chats Mejoramos esto Latis Venga Vamos mejorando Todo rápido Almacén Almacén Pero seguimos Sin probar Lo que serían Las batallas Por el momento No lo hemos Visto Nada Producir Producir 30 Light Destroyers Son 30 Vamos a ver 30 7 minutos Que nos produzca Son 7 minutos Tenemos 10 de estos Podemos usar un par Y esperamos un minuto Vamos a ver Vamos a ver Los mails Noticias 3 miembros Más que se han unido De la alianza No Repino Delete Confirmamos Confirmamos Y Perete Confirmamos Misiones Vamos a ver Tenemos aquí unas cuantas Completadas Para la ciudad Está acaban 47 segundos Y el científico Vamos a mandar Por algún lado Venga Search Search Vamos a ayuda Para acabar Perfecto Aquí esto va a estar Ya también Vamos Por aquí Chips Perfecto Y esto está en 19 segundos Porque dice 30 Light Ta 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 Los segundos Uno Y fuera Perfecto Que los tenemos Ya creados Producimos Producimos Por aquí Producimos Por aquí Speed up Vamos a usar Otro de 10 minutos No No tenemos De 10 De 15 Un minuto A ver Vamos a usar este Y así Y así ya lo tenemos Esos Y vamos a hacer Textos también Cero Y me pones a hacer Producir textos Speed up Podría haber usado Uno de 15 Pero bueno Ahora ya está Dos de 15 Los vamos a guardar Para otras movidas Pasiones Completadas Y vamos a ir completando Lo dejamos Escuela militar Construyéndose Y ahora sí que me dice que mejore la central Vamos a mejorarla a nivel 3 Tenemos ayuda Son 20 minutos Bueno Speed up Vamos a ver si usamos uno de estos Y le quitamos ya un cachote importante Lo podemos mejorarlo ya gratis Subimos de nivel Perfecto Estamos ya a nivel 7 Misiones Podemos reclamar aquí 4 Regresamos Y vamos a ver que nos mandan a hacer Mejoramos la granjita Otra más Chao mil Venga Y por el momento Nos seguimos sin ir a A ver las batallas Está en proceso Gratis Venga Construcción Search Está en ello Le faltan 3 minutos 15 minutos Todo el cual Podemos mirar un par de estos Y lo rematamos ahí Para no tener que andar A esperar Tenemos aquí unos pocos Podemos Que reclamar también Perfecto Vamos a ver Suficiencia Center nivel 2 Y cash No tenemos suficiente Tampoco 6 Center Un Crade Un Crade Venga Nos ayuda Nos ayuda Y Bien Vamos a ver que más Abramos esto también A ver si nos dejan Hay que acabar con ese Si Si Venga Crade Help Bien Vamos a ver Questal Ranking Search News Help Podemos ir al mapa del mundo Podemos ver aquí varias Tiro de cerca nuestra Nivel 3 Tenemos una aquí pegada Sao mil Vamos a darle a ocupar Y vamos a mandar aquí Todas las tropas Tarda 12 segundos En principio Una desgraciudad parece ser Vamos a ver Están recolectando 570 de Sao mil Lo es que será una gran cosa Pero bueno Es algo Haciendo los recursos Alianzas Vamos a ayudar por aquí parece Y ya vamos a volver A la principal Que trabaja el medal Vale En 50 minutos ya nos dan el siguiente Ya es Dentro de mucho tiempo Esto se ha acabado ya Vamos a ver que nos van a hacer ahora Factory Que la mejoramos Nos ayuda Speed up Y venga No sé si ahora poder construir cosas nuevas Por el momento parece ser que no Bueno Nos deja producir hasta 100 unidades Ahora de estas Dulce Speed up Venga Vamos a ver uno de estos Y eso Ahí estamos Bien Atrás Vamos a ver que nos van a hacer ahora esta Mejoramos esto Crade Crade No está empezando a acabar la pasta Cada vez tenemos menos Bueno Venimos ayuda Tenemos aquí unos cuantos Cursos completados Vamos Bien Vamos Para atrás Y vamos a ir otra vez al mapa del mundo Vamos a ver que tenemos por aquí Cursos 150.000 Cursos 575.000 Aquí Y aquí Sin nada Vamos a mandar aquí a Trap Lord 640 10.000 Mars 7000 Había que construir de Descarga Tiene una mira de Descargamento Que pueden cargar Necesitamos un huevaco más de tropas Un comandante también 7 segundos de llegada Y vamos a ver En principio Podría recolectar Mil y pico Vamos a ver si Sí 1670 Necesitamos Como estábamos viendo Muchas más tropas Vamos a volver por aquí Así que vamos a ver Warfactory Hay que crear todas las tropas Que nos dejen y más Producir Producir Nada Speed up 15 minutos Vamos a uno de estos Uno de estos Venga Acaba A revés De estos Uno Tres segundos Y ya tenemos ahí Unos cuantos más hechos Bien Perfecto Vamos a ir a por aquí Por aquí Venga Entonces aquí tenemos Dos nuevos puntos De habilidades Vamos a conocer La producción De las tropas Vamos a ver Oil well 3 de 6 Crade Crade Bien 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 Hacemos completar También por aquí Tenemos tres Para reclamar Vamos a ver Que pasaría Si venimos al mundo Si venimos al nivel Tenemos dos puntos más Otra vez más Por aquí Tras Por ejemplo Esta de aquí Una villa 807.000 Esto nos da Basta Todo Todo 1600 1600 1800 1200 Por lo menos Sigue siendo una mierda Lo que podemos cargar Habría que mejorar Aún Todo Mucho Vamos a ver Que ayuda Tal Parece que también Se puede aumentar La velocidad De ataque El 5% O 50% Más rápido Pero también cuesta Bastante No podemos reducir tiempo Bueno Reduciríamos tiempo Pero No sería exactamente Lo mismo Que quitarlo de golpe Vamos a ver Tres segundos Ahí está Recolectando No tiene más Una villa Tenemos una granja O tal Esta parece Otra ciudad principal Si Podemos atacarla Podemos probar Después Antes de El juego Como Última prueba A ver Que tal va Y vamos A ver 980 5 correos Transportes Vete Confirmamos Noticias Confirmamos Venga Fuera Vamos a ver Que nos manda hacer Esta de mientras Cada de Speedup Gratis Perfecto Vamos a hacer Y Venga Que me mandas hacer Economics Food 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 venga nos ayuda espida podemos usar uno de quince, ya lo quitamos del medio vamos a ver que más tienes tú por aquí mejoramos esto que más, este también venga grade grade seguimos mejorando todo rapidito bueno, eso ya no tan rápido, necesitamos ayuda vamos a respirar ahí lo tenemos, gratis, perfecto vamos a ver vamos a ver que mejoremos el principal este, buh pero ya va a tardar espida 130, va, por qué no subimos de nivel cogemos vamos a completar todas las misiones acá vamos a dar las recompensas perfecto vamos al mapa del mundo parece que ya llegaron nuestras tropas no, vamos a ver no, aún están recolectando joder vamos nada, hay que esperar un peli aún esperamos para la ciudad y vamos a ver quién nos manda aquí mejoramos esto ahora sí ahora sí que nos estamos quedando sin sin material para mejorar la velocidad y perfecto vamos a ver qué más nos manda ahora vamos por aquí nomics production search search que más ayuda este sí que va a llevar tiempo 24 minutos vale por aquí podemos reclamar aquí dos y ya se nos vienen de vuelta las tropas y ya podemos probar a a atacar vamos a ver pichaje ta 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 23 segundos ya está me enteran center villa plats factory bakery house it's cool la calle aquí vamos al centro de mantenimiento para as Owen right tomó tomó te prendian corret goats buen Ya llegaron las tropas, así que vamos a mandarlas a atacar, vamos a ver, había una ciudad por aquí, ahí están, atacar, tu luz, yo orpido y yo ataco del player, correcto, traccionamos y vamos a mandar todo. Venga, marcha, parda un minuto y treinta segundos, y mientras podemos venir aquí podríamos crear unas poquillas más de tropas, los factory por ejemplo, había que producir esto, tropas, rearch, había que acabar con ese, para producir nuevos tanquecitos. Vamos a producir de estos, treinta y dos, pues venga, que produzca treinta y dos. Espina de ayuda en la alianza, venga. Venimos al mapa del mundo, y ahí vemos, falta aquí, cuarenta y cuatro segundos para el ataque. Vamos a ver. Estamos aproximando. Ya casi lo tenemos, trece segundos y atacamos, perfecto. Ahí va. Vamos a ver. Para dos segundos, venga. Ahí estamos. Aquí podemos ver el ataque. También tardaba un minuto y medio. Vamos a ver información. 130, 50, 120, 50. Son las tropas que mandamos, pero nos aparecen las del enemigo. Que eran las que quería ver yo. Go to. Parece ser que ya se nos viene de vuelta. Que atacó. Vamos a ver en el mail. Reportes. Victoria perfecta. Ahí lo tenemos. Tal, tal. Tropas perdidas. Tropas perdidas. 0, 0. No tenía ninguna tropa. No tenía absolutamente nada. Y tampoco nos sale lo que le hemos robado. Pues nada. Ya lo voy a ir dejando aquí, como vemos, es bastante sencillo. Simplemente hay que mejorar nuestra ciudad. Ir quedando más tropas y atacar a los otros. Si no tiene mucha más ciencia. Bueno. Nos vemos, chavales. Chavales.